A través de las redes sociales, Montijo se despidió de sus compañeros que ya no estarán a partir del lunes por cambios en la producción. Los cambios en el programa hoy se han dado ahora que la producción está en manos de Magda Rodríguez, y les tocó a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta compartir un momento muy emotivo para despedirse de sus compañeros de trabajo. Este viernes Galilea Montijo, quien es una de las conductoras principales que permanecerán en la emisión, junto a Andrea Legarreta, publicaron un emotivo mensaje de despedida de sus compañeros y amigos de la producción de Renaldo López, quien durante años estuvo al frente del programa. Por su parte, Montijo aparece rodeada de todos los integrantes de producción por última vez, ya que a partir del lunes operan los cambios con nuevas caras frente a las cámaras y detrás de ellas. Gracias a toda la producción de Renaldo López, fue un placer trabajar con cada uno de ustedes, gracias por su cariño y apoyo, los voy a extrañar. Magda Rodríguez en diversas entrevistas aseguró que Galilea, Andrea y Raúl se quedarían en hoy, sin embargo, aclaró que las decisiones se tomarán después en una junta de trabajo. Los fieles seguidores de la conductora del programa matutino se mostraron muy conmovidos y tristes ante el emotivo mensaje que publicaron ambas conductoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!